Música Bueno, Pepe quiere que le des un consejo para poder salir a chupar con sus amigos sin que su mujer se enoje Perfecto, mira, el 80% de hombres casados son pisados O sea, tú tranquilo, y te voy a dar algunos consejos a ver si te puedo ayudar en algo O sea, si tú quieres salir, lo primero que tienes que hacer es cuando llegues a tu casa Decirle, no vayas prepotente, porque hay muchos patas que van y dicen ¡Oye, carajo, que no salí! Y ahora se le dicen, ¡Vete a la mierda, cojudo! Te meten al cuarto y nunca más salgas, ¿no? Es la verdad Pero, ¿qué tienes que hacer? Decirle y decirle a tu mujer Como, este, ¿cómo estás bien? ¿Estás bien, corazón? Le das un besito, ¿no? Una cosa así Entonces, ¿qué va a hacer tu esposo? Normalmente, porque normalmente a veces las mujeres están alabando, ¿no? Así, tú llegas, ¿no? Y entonces, llegas a un besito Le das un besito, como, te quiero, qué lindo estás hoy Entonces, la mujer ya sabe que le vas a pedir algo Pero tienes que ser a manos O sea, te voy a decir Dime, ¿qué quieres? Algo quieres, seguro, ¿no? Entonces, ¿tú ahí? No, 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 ¿sabes qué miedo? Te comento una cosita Y es que se irá así Me encontré con mi pata Este pata ¿Cómo se llama mi pata? Este, no me acuerdo bien Porque hace tiempo que no lo veo Próculo 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 Mi pata Próculo Y me ha dicho Este, ¿qué quiere conversar un ratito conmigo? Nada más, mi amor Voy a salir un toque Siento porque, ¿sabes qué? Este, me ha dicho para que salga a tomar algo Conversado Porque creo que tiene problemas ¿No te acuerdas del Próculo? Entonces, cuando ella te va a decir Próculo Se le va a venir Pues no, esa vaina Como diciendo ¿Qué? Próculo, ¿no? Próculo, seguro Es un, ese, tiene ese nombre también De actor porno No, o sea Pero bueno Entonces, tú le dices No, mi amor Este cuero de mi pata Tú me lo has conocido Yo lo presenté el otro día Y un gordito Que no toma No fuma Y creo que es medio gay Esa es la palabra clave Creo que es medio gay Porque cuando le dices eso a tu mujer Tu mujer puede decir Está Ah, este hueón No va a salir con perras No va a salir a tirar Bueno, gay No creo que se le levante a mi marido Con su amigo Yo, ¿no? Ya, ¿y dónde van a ir? Cuando te dice yo ¿Dónde van a ir? Ya, tranquilo Mi querido Mi querido Pepito Disculpa que no me acuerdo Me debería acordar Porque es el primero Y el único que ha mandado su carta O su correo Pero bueno Entonces, ¿qué le dices? ¿Qué le dices? Sí, mi amor Solamente es un toque Siempre le digo que es un ratito Solamente un ratito Entonces tu mujer te va a decir Ya, mi amor Pero un ratito Mira que mañana Tenemos que salir con los videos Y tenemos que hacer un montón de cosas Bla, bla, bla Pero ten cuidado Eso sí te digo Ten mucho cuidado Porque la mujer te va a decir Tu esposo en este caso Te va a decir Mi amor ¿Te vas a bañar? Para enchufarte la terma No, no, no Entonces tú No caigas en ese juego Ni te bañes Ni te bañes ¿Por qué? Porque en el transcurso Que tú te estás bañando De repente puede cambiar de opinión Y te jodiste ¿Cómo te haces una cagada? Entonces lo que tienes que hacer Es agarrar No mi amor Si mira que algo mal Grotito Me voy Me tomo una chelita Y esto Ves que no toma próculo No toma nada No mueve Entonces ¿Qué haces? Te metes al baño Te lavas Un poquito de la cara Ya bueno Te agarras Te lavas los huevitos Un poquito Una lavadita Te va a hacer así Meo Te va a hacer Ves que esa agua Ya se van a poner Meo Te va a hacer así Pero tú aguanta 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 El La enalés Del agua Tú tranquilo ¿Ok? Pero ¿Qué importa? Tú tienes que salir En guapo ¿Ok? Tú salimos en guapo Y cuando ella esté saliendo Cuando ella esté saliendo No tartamudees No se te ocurra Porque en cualquier tartamurón Que tú tengas Que te diga A mi mujer ¿Y a dónde van a ir? Empiezas a decir Este O te pones como un gavo ¿Qué? ¿No? O sea Ahí las caras Y ahora pensar Que vas a hacer otra cosa ¿No? Entonces agarra y sale Y hablando de gavo Ni así Mucha gente Me ha acordado Mi padre ¿Te acuerdas de este Edilberto? Claro Por supuesto Edilberto Agarra el otro día Dice que va a algún restaurante Entonces va al restaurante Y en el restaurante Y claro Tú sabes Edilberto Entonces va Se sienta Y le dice Mojo Y el Tunda Y lo ve El mozo Dice Justo el mozo Ya terminaba su turno Y ya se quitaba Dice Este Cabo Conches Madre mita La derrota Que el mozo Se acerque El mozo Señor Este mozo No, no, no Disculpe Acá Las personas Que no se les entiende Bien No se les atiende Así que por favor Retígense Ok No, por favor Que son normas Del restaurante Retígense Dale Que va a pedir Nuestro pato Madre mita Lo tan asado Yo lo hago De este mojo Niña Niña No Deja que está Conmigo a practicar Y lo pone a llamar Este huevón Y agarra Se pone a practicar Y empate Y se practica Y practica Y empieza Mozo Por favor No me jale Como me va a dar Otra vez Seguía Hace una semana Hasta que le sale Mozo Por favor Uy Ya me jaja Bien Uy Ya me jaja Bien Entonces empieza Bueno Bien Mozo Por favor Una Ya me jaja Bien Y después Le sale todo Completo Mozo Por favor Una Coca-Cola ¡Pum! ¡Amañónalo! ¡Amañón! ¡Pum! 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 Y va El huevón Y se va Y se sienta ahí Este ¿Cómo se llama? En el mismo abrazarán Y justo aquí va el mozo Se sienta ¿Estás bien? Y el mozo Puestra puta Mala Justo otra vez Este huevón Ahí me ha le salido Al rajo Bueno La bota Agarra bota Igual Pero también Gado Mi mía ¿Va? ¿Se acercó? Sí señor Mozo Escucha ¿Lo miren? Está ya Caballero ¿Lo entendés? Por favor Una Coca-Cola El arrocinera Señor ¡Oiga! 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 ¡Así le pasó! ¡Oiga!